Bueno, acá tenemos una serie de teoremas muy típicos que son muy sencillos de ver y de entender la demostración no la vamos a hacer vamos a tratar de entender qué es lo que me dice el teorema y todo se basa en lo siguiente la hipótesis fundamental de todos estos teoremas es que tengo una función f de x continua en un intervalo a, b cerrado a partir de acá yo voy a sacar una serie de conclusiones sobre lo que pasa con la función en un intervalo abierto normalmente voy a llegar a una conclusión sobre f de x en el intervalo a, b abierto dejando de lado los extremos vamos a ver qué dice este primer teorema vamos a aclararlo acá ¿qué dice el teorema de conservación del signo? bueno, que si f de x si f de x es continua en un intervalo a, b y f de x es positiva, perdón, f de c es positiva en un punto c perteneciente perteneciente al intervalo a, b abierto entonces, entonces, a partir de esto puedo decir que existe un intervalo también abierto que es c menos delta c más delta, o sea, de amplitud delta y centrado en c tal que, para todo x perteneciente a este intervalo c más delta, para todo x perteneciente al intervalo a este intervalo f de x es mayor que 0 conserva este signo podríamos haberlo dicho exactamente igual con algo negativo ¿si? ¿qué me está diciendo acá? y me está diciendo que si yo tengo una función que es continua en un intervalo en algún punto c si la función es positiva habrá un intervalo pequeño o más grande o más chico, no sabemos abierto donde la función va a ser positiva igual que con el mismo signo que en c para decirlo de otra manera la función no puede pasar en un punto de ser positiva a negativa o de negativa a positiva tiene que conservar el signo si es continua ¿si? ese sería el teorema de conservación del signo siempre partiendo de esta hipótesis fundamental ¿cuál? vamos a ver este otro teorema de Darwood ¿qué dice? bueno si f de x es continua en ab lo que dice esto es que para todos k ah perdón falta una cosa además de esto hay que agregar y f de a distinto de f de b o sea la función calculada en un extremo y en otro tiene valores distintos entonces para todo k para todo k tal que k sea menor supongamos que f de b y mayor que f de a eso implica que existe un c perteneciente al abierto a b tal que f de c es igual a k dicho esto mismo de otra manera sería algo así como que si tengo una función continua en un intervalo a y b la función o sea el valor de y igual a f de x la función va a tomar todos los valores sí o sí entre f de a y f de b porque me dice que para cualquier valor de k entre estos dos o sea cualquier valor de este intervalo abierto voy a tener una preimagen en este intervalo ¿si? bueno vamos con el teorema de Bolzano el teorema de Bolzano además de esta hipótesis común a todos me plantea lo siguiente si el signo de f de a es distinto del signo de f de b ¿cómo lo escribo eso? lo voy a poner así si f de a por f de b es menor que cero no menor o igual menor que cero ¿qué quiere decir esto? que el signo de esto y el signo de esto son distintos más por menos o menos por más pero ninguno puede ser cero y no pueden ser los dos bueno si se da esta hipótesis y se da esto otro entonces entonces existe un c perteneciente al intervalo ab tal que f de c es igual a c también no me está diciendo nada del otro mundo me está diciendo si la función es continua y en algún momento cambia de signo el intervalo entre a y b debe existir algún punto c donde esa función valga c bueno vamos a este último que dice nuevamente si f de x es continua en el intervalo ab entonces entonces f de x está acotado en ese intervalo está en el cerrado ¿si? está acotado en el cerrado en este caso no va de un cerrado a un abierto va de cerrado en el cerrado ¿qué quiere decir? que si es continua y tengo un intervalo entonces existe un c perteneciente al intervalo ab cerrado y existe un d perteneciente al intervalo cerrado tal que para todo x perteneciente al intervalo perdón al intervalo cerrado cerrado vamos a suponer que en c está al máximo f de x es menor o igual que f de c y si acá en d está al mínimo a su vez f de x es mayor o igual que f de c esto significa que f de x está acotado entre dos valores f de d y f de c este es el teorema Weierstrass bueno en los próximos videos hay ejercicios donde con comprobar las hipótesis simplemente podemos aplicar la tesis y llegar a alguna conclusión que seguramente sea lo que me pide el ejercicio y y y Gracias.